Para este jueves por la noche se espera el arribo del frente frío número 45 en la península de Yucatán, señaló el residente técnico de la Comisión Nacional del Agua, Rafael Chanantillon. Adelantó que se pronostican fuertes lluvias, vientos y oleajes principalmente en la zona de la sonda de Campeche, así como el posible registro de caída de granizo en algunas partes del estado. Ven a favorecer entre este jueves y viernes lluvias que se puedan presentar en diversos puntos del estado con unas intensidades que pueden ser inclusive fuertes a muy fuertes y puedan venir acompañadas de viento fuerte, actividad eléctrica y hay la posibilidad inclusive de que se puedan presentar en algunas zonas donde se den estas lluvias presencia o caída de granizo. Y aunque continuarán las temperaturas calurosas, estas ya no serán extremas. Ya no esperaríamos para este viernes y al fin de semana temperaturas de muy calurosas a extremas, estarían entre calurosas a muy calurosas únicamente con valores que pueden estar entre los 30 a los 36 grados helios como temperaturas máximas. Con edición de Cristian Herrera e imágenes de Roberto Espinosa e información de Cristel Q, Telemar Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!